y como estamos amigos saludos en un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión pues estamos aquí en santa tecla y he venido pues en busca de una verdadera reliquia y pues la he logrado encontrar gracias al amigo pol 503 que por aquí está incorporando saludos hola buenas tardes gente y seguidores de mister mickey me presento por 503 en esta tarde le vamos a presentar una verdadera reliquia que hoy en la actualidad valen como historia y su anécdota y bueno pues así como les decía paul la verdad es una verdadera leyenda pues esperamos que les guste yo sé que los que son clásicos en el canal tienen bastante aceptación y bueno cabe mencionar lástima que no está el dueño no porque hubiera les hubiéramos mostrado un poco de lo que todavía funciona este bus pero sin más preámbulo comencemos y para mí es un verdadero honor un placer y un gusto poderles compartir esta reliquia una leyenda viviente sin duda alguna pues casi todos conocen estos buses pero para quien no se lo conozca estas eran las famosas papayas aquí en el salvador pero su nombre real es el chrome super couch este autobús fue construido y comercializado por chrome couch corporation desde el año de 1948 hasta el año de 1991 por ejemplo este bus que les estoy mostrando es del año de 1975 y pues la verdad aún se conserva bastante bien tiene una particularidad y es que el bus aún arranca aún funciona pues sólo lo mueven cuando lo van a lavar de una cuadra a otra cuadra y pues al final les dejaré un vídeo que se hizo como viral donde sale cuando están moviendo el bus la verdad que es algo sorprendente porque eso ya no se sabe ver la mayoría de papayas que están pues están como bodega o pues sólo están como adornos pero este la verdad aún funciona aquí pueden apreciar pues toda la costilla del autobús la verdad que es un modelo bastante original bastante diferente este modelo pues tiene una particularidad muy interesante y es que el motor pues lo lleva en medio si no mal recuerdo y si no estoy equivocado pues estos buses la palanca velocidad después era de esas que se le conocen como palancas de bastón para lo que me han comentado pues son palancas que eran bastante duras se costaba hacer los cambios y la mayoría del buses de antes pues tenían de éstas así y volviendo al recorrido del bus aquí podemos apreciar toda la parte trasera aún conserva sus detalles su bumper su vía su stop las puertas incluso hasta las ventanas de atrás de este otro lado del bus no se podrá apreciar del todo bien ya que hay unas plantas hay un poco de monte pero igual se los iré enfocando para que ustedes vayan viendo cada detalle del bus y bueno como dato extra comentarles de que el auge de estos buses de las papayas se dio mayormente en la ruta 6 ahí es donde se vieron las papayas más tuneadas para esos tiempos la verdad que que decoraciones las que les hacían y bueno otras rutas estuvieron como la 29 la 52 pero creo que la ruta 6 fue la que marco de diferencia por cierto hay una papaya pero era de la carrocería gilic no sé cómo se pronuncia es aún se conserva pero está en changayo espero algún día poder tener la oportunidad de ir a ese lugar y poder grabar todos los clásicos y leyendas que están ahí y que lamentablemente no creo que vuelvan a salir de ese lugar y espero que les gusta esta leyenda este clásico la verdad yo no soy el más conocedor de buses ni de datos pero hago esto con amor y pasión para todos ustedes para que lo disfruten y bueno antes de irme quería curiosear si esta puerta se abre si no les enfoco lo de adentro es porque hay unas herramientas y unos accesorios y pues no quería invadir la privacidad por eso le enfocó esto y bueno amigos de esta manera nos despedimos espero que les haya gustado este vídeo nosotros venimos ahí con el amigo paul así que espero que lo disfruten no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para recibir la notificación cuando suban nuevos vídeos sigan el canal mister mickey nuevo contenido cada contenido siempre trae algo sorpresivo bueno sin más nada que decir nos vemos hasta la próxima y aquí está amigos el vídeo que les había mencionado un pequeño vídeo que mandaron que andaba circulando en las redes por el cual me animé a buscar este bus lamentablemente no encontramos al dueño pero en otra ocasión pues espero poderles grabar ya todo el movimiento el sonido del motor y todo así que vemos hasta la próxima